Cuando yo emprendí con 19 años, la verdad que me costaba muchísimo que las ideas que yo proponía me las tomaran en serio. Cuando me llamaron de Forbes, yo no sabía para qué era. Estamos entre los 12 talentos a destacar en España, recomendados para el emprendimiento. Con 7 años me regalaron mi primer ordenador. Al principio solo lo utilizaba para jugar y poco a poco empecé a enfocarme en la informática. Me gustaba bastante. Quise luchar por mi idea, la pasión por el desarrollo web y la oportunidad de adentrarme en un mundo que realmente en su día no existía competencia. A día de hoy, afortunadamente, la idea se llevó a cabo y ya pues cerca de 1.100, 1.200 clientes los que damos servicio. Empecé a revisar el web del club deportivo, el Sociedad Deportiva de Ibiza, Venido del Club de Fútbol, Murallas de Ceuta, etc. Y hasta que a día de hoy podemos desarrollar más de 15 portales de fútbol entre Primera, Segunda, Segunda División B, Tercer y Categorías Inferiores, incluidos pues el del Rayo Vallecano y otra serie de equipos bastante importantes. Hemos sido pioneros en algunos softwares en concreto, como la televisión digital, en el que, por ejemplo, solo desarrollamos bastantes equipos de fútbol donde podían insertar sus vídeos, ruedas de prensa, lo que eran resumenes de partidos, etc. Era la primera vez que se hacía, así que es cierto que poco a poco ha sido ya algo que funciona en muchísimos sitios. Yo animo mucho a la gente que emprenda porque la verdad es que es algo bonito trabajar para ti, trabajar sobre tu idea, pero sí que es cierto que tienes que estar capacitado para trabajar 24 horas al día, tener tu cabeza ocupada todo el día en el trabajo y saber delegar, dirigir y gestionar una empresa.